¡Quieto parado ahí un momento, Coco! Antes de empezar con el vídeo de hoy, del fooddraft de 192 sin editar, tengo que decir un par de cosas. A ver. La primera es que me preguntéis todo lo que queráis, porque como dije, haremos un Preguntas y Respuestas en Nueva York, así que necesito vuestras preguntas. Lo haremos con el hashtag RPG Likesao, o Likesao PG. Likesao PG. Likesao PG. Sí, sí, sí. Hashtag Likesao PG y preguntadme todo lo que queráis, que yo lo responderé allí. No sé, puede quedar un vídeo curioso. Y la segunda, ya que estamos aquí, vamos a pedir likes. 33.333. 33.333 likes. Y vamos a por el vídeo. Vale, vamos en busca del 192, estamos en Xbox One. Esto es un vídeo sin editar, sin música, sin cortes, así que empieza y sácamelo todo. Ahí está. Eeeh, las cosas buenas. Madre mía, es que no se puede cortar eso, tío, pero qué cojones, tío. Bueno, espera, le he dado a la A. Sí, 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 con monedas. Vamos, vamos allá. Full drag, 4.333. Vale. ¿Dónde está? No, 3, 4, 2, 1. Vale, vale. Yo quiero cosas con extremos. Capitán, Capitán. Capitán. Messi, Totti. O Ronaldo, Totti. Bueno, me da igual. Uno de los dos. Coco. ¿Qué? Bueno, tenemos una leyenda. ¿Qué vas a coger? Pero entre la leyenda y... ¿Messi no? No, o Messi sí. Ah, claro, es que está el Totti. Claro, tío. Ya, ya, ya. ¿Coge a Figo? Sí, coge a Figo para ponerlo de MD como es un... Sí, 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 me gusta la idea de Figo. Coge a Figo. Coge a Figo. Ahí está. Esto es tu food draft, eh. Es verdad, es verdad. Pero bueno, también yo te voy indicando un poco. Gracias, tío. Vale. ¿Portero? Portero Santander. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡No! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡No, tío! Va, es co... O que sea, ¿no? No, espérate. Coge al de menos media. Esto es una estrategia. Coge al de menos media y, bueno, haz tú lo que veas. Vale. Yo soy de Arsenal, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Está bien? Un MC. Un Totti. Un Totti. Un Totti. Toca el TO... ¡Ay, Coco, tío! Es que... Es que el de la Santander. El segundo. El segundo. Pero bueno... Tantos cartas especiales y ni un Totti, tío. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Ronaldo? Ahí... No. ¡Dices que no y sale! ¡Dices que no y sale! ¡Dices que no y sale! ¡Y por si acaso no está Neymar! ¡No, no, no! ¡Vámonos! Bien, bien. ¡Coge, coge, coge! ¿Por qué has dicho no? No, porque... No sé. Es la... ¿Cómo se llama eso? ¡No, no, no, no! ¡Sicología inversa! ¡Qué puro será eso! Ahora... Yo no quiero a Piqué. No lo quiero, tío. ¡No! ¡Y ni a Ramos Totti tampoco! ¡No, tío! ¡Oh, Godín! ¡Godín! ¡Godín! ¡No me la líes, eh! No, no, no. Vale. Este foodrath me está gust... ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aaaaaaah! ¡Ay, hijo de puta! No, pensaba que te lo ibas a sacar. ¡Te la jodía! Estás acordado que así se hace, ¿no? No, pero... O sea... Vamos al lío. ¿A quién no queremos ahora? A Ramos Totti. Ya, es que en verdad... ¿Para qué? ¿Para qué queremos? ¿Quién quiere a Ramos Totti? De verdad, ¿eh? Bueno, tal vez... Cuando... Cuando ha funcionado, ¿verdad? Cuando te dan a Manolas... Pilla a Manolas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque es el que más... Ahora sí. No queremos a Messi y Totti. Ya, ya. Es que... ¿Y quién quiere a Messi y Totti? Sí, sí. Sí, ya tenemos a Ronaldo. Totti. Sí. ¡No! Nos dan el normal. Tío, dos veces encima. Hostia. No, no. No lo cojo. No lo cojo. A ver. Es un 192. Tenemos que ir a por Messi y Totti. A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es que si no tenemos a Messi y Totti, difícilmente obtendremos el 192. Dale, Coco. Venga, ahora sí. Ramos, Piqué, Totti. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! El central del Celta. Parece Rafinha. Hostia, es verdad, es verdad. Venga, quedan tres aún. Sí, MC o... El que tú quieras es tu fútula. Demasiado estoy diciendo. Ya, 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 ya. ¡Qué! Mira esto. Perisic, Payet. Y ninguno de la BBVA, tío. Ah, tengo que... Es verdad. Hostia, esto me trae recuerdos de él. Hostia. El... Al de más media, tío. Pero es que luego me dices... No, haz... No la líes. Ah, eso es que no. Eso es que... No, eso es que sí. ¡Coga, Payet! ¡Coga, Payet! ¡Carajo! ¿Qué más vas a coger? Si es el que más media tiene, tío. No lo sé. ¡Pera Suárez! Ahí está, tío. Que me han llamado esta tarde que ahí saldrían. Madre mía, Coco. Madre mía. Madre mía. Coge al bollo. Coge al X bollo este. Y... Y va. Un portero de la Santander. Ah, no. Queda al MC. Ah, vale. ¿Quieres a Modric? ¿O no? ¿Qué ha habido dicho antes? Ah, no. Es que ¿por qué dices que no? ¿Por qué dices que no? Oliver Torres. Oliver Torres. Como si fuera un toti. No, pero digo, lo cojo. Sí, cogelo. ¿Qué remedio? Por favor, dame a Oblak. Vale, vale, vale. Si me pides así... ¡Ay, Dios! ¡Donnarumma, chaval! ¡Shh! ¡Santander! ¡Hostia! ¿En serio? Sí. Tampoco hay mucha media de diferencia. O sea, 79-82. ¿Ya aquí? Es que no sé. He visto que tú haces cosas así. ¡Oh! Mertens. Sí, ¿no? ¡Hombre descarado, tío! Sí, sí, sí. Va, va. Pero necesito un Ramos Totti. Un piqué. Lo necesitamos. ¡Pelip! Pero es que Felipe es lateral y no tenemos laterales. Pero cógelo. ¡Es verdad! Pero cógelo igualmente. Es 87 de media. Va bien con Godín. Es verdad. ¿Lo pongo ya? Sí, sí. Tienen un buen link ahí. ¿Aquí, no? Aquí, ¿no? No, donde el Manolas y al Felipe lo pasas ahora al otro lado. No, cambio a este. Bueno, también. Vale. Vamos. Esto, esto... ¡Ah, coger! ¡Oh! Aquí viene uno bueno. Baran. Bonucci. Pilla con cabeza. Vale. Hombre, es de la BVA, Baran, tío. Baran. Bien, bien, bien. Vale, vale. Ibas a coger al otro. Al Bonucci, tío. ¿Por qué nos...? Ah, claro. Este también era de Santander. Vamos, Coco. Necesitamos ya a los Totti. ¡Sí, sí, sí! Mira, mira, mira. ¿Dónde estás? Y te sale Iniesta... Iniesta normal. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Explícamelo tú. ¿Por qué haces? O sea, te ha salido dos veces Messi normal. Ahora Iniesta normal. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Pros normal? Es que ya lo... O Modric normal. Mira, ya verás. Suárez, Suárez normal. ¡Madre mía, Coco! ¿En serio, tío? Enquitarían. Bueno, bueno. Hay probabilidad. ¿Sí? Como no... Tienes que sacar un Messi. Tienes que sacar a Suárez Totti. Neymar. Hay... Neymar, sí. No. Kroos Totti. Muchos... Es que es imposible en este footdraft. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está Marceo! O sea, sacas un Totti en lateral izquierdo. ¿Por qué? Es verdad, tío. Es que no hay. Es que... Es que puto Coco, tío. Como... Como la lías. ¿Pongo aquí? Sí, ponlo ahí. Al menos está. ¡Madre mía! Bueno, tenemos jugadores... Venga, un Suárez quedaría ahí. ¡Ya, tío! Mira, sacas un Suárez Totti y un Messi Totti y se pueden salvar. ¡Hostia, pues no pides ni nada! ¡Hombre! ¡Quiero un 192! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Carayo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué vas a hacer? A Coman, a Coman. A Coman. Pues coge a Coman. Mira, me gusta. Venga, va. Cuatro. Ahí va uno potente. ¡Oh! Ahí va uno potente. Ahí va uno potente, Robert. ¡Bessi! ¿En serio? ¡Hasta la mierda, Coco! ¡Hostia! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco, tío! ¡Fuera por mí! Neymar, pilla a Neymar. Pero, Coco, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, dale. Dale que me toca a mí luego. Nada, tío. Lukaku. Lukaku, Will. Pero no, esto no es 192 ni de broma. Dale, dale rápido. Nos vamos al otro. ¿A qué habrá un corte? Cuando nos vayamos a mi foodtrap, habrá un corte. Porque tiene que haber un corte ahí. Si no, ya sería... ¿O es ineditar? No, un corte. Un corte, un corte. Porque tengo que salir y entrar de nuevo. El cable. Claro. ¿Quién se va a tragar eso? Al veloz o no. ¿Puedo intentar hacer la de esto? ¿La química? Sí. Bueno, ¿qué quieres hacer? No sé. Pon a Neymar. Pon a Neymar de MI. Es que, tío. Coco, esto no va a ningún lado. No, no va a ningún lado. Vamos a por mi foodtrap. Coco, ha llegado el rey. Soy el rey del foodtrap. Tú no lo sabes. No te lo voy a discutir. Mis subs lo saben. Yo soy el fucking rey. Así que vamos a demostrar la corona. A ver. Eh, hostia. No tenemos monedas. La vamos demostrando bien por ahora. Madre mía. Empezamos bien. Sí. Venga. Con FIFA points. 3-4-3. Me ha gustado la 3-4-3. La misma. La 3-4-2-1. ¿Sí? Sí, sí. Es la misma. La 4-3-3 es buenísima también. No, pero esta es igual. Vale, vale, vale. Es igual. Si es la que hemos usado. Esta está bien, Coco. Sí, sí, sí. Tú fíate de mí. No, tú eres el rey. Yo soy el rey. Del rey todo el mundo se fía. Me cago en tu prima, tío. Joder, pensaba que iba a salir algo bueno. Vale. Pero es Figo, tío. Sí, o pillo a Ney. Es que Ney no tiene muchas cartas potentes. Pero es que Figo de MD viene de lujo. Hostia. Sí, 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 Figo. Te estoy copiando. Te estoy copiando. Mira, pues voy a empezar. Por aquí. Para no copiarte. Mira esto. Es una buena estrategia. Y me sale Modric normal. ¿Qué está pasando hoy? Se me ha escupido. ¿En serio? Pues esto se queda, eh. Hostia, Modric sí, cógelo, cógelo. Sí, pero no es el Totti. Tío, es que no va a salir, tío. Mira a mí, mira yo. Messi, Totti, Messi, Totti. Vale, vale, lo cojo. Pero porque no es necesario. Pero esto qué es, tío. Saltamos rápido. El de la Santander. Venga, un Totti. ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Piqué! ¡Piquenbauer! Ahí está. Me gusta esto. Y ahora otro Totti. Míralo. Venga, míralo. ¡Uh! ¡El no! ¡Oh! ¡Cógelo! ¡Cógelo, Robert, tío! ¡Cógelo! Es que no es el Totti. Hay tres en la vida que no puedes dejar escapar, Robert. Esto es así, tío. Tío, que no es el Totti, Coco. Pues no lo cojas. Es que no es el Totti. Yo quiero un 192. Yo siempre me arriesgo. Pues arríesgate. No, igual ganas, tío. Va, va. Es que... Arriesgate. Arriesgo. Sí, el que no arriesga no gana. Claro, tío. Y cogemos un Hazard. Sí, sí. Mira, es que te lo digo. Si me pones aquí un oro y solo está Messi, claro que lo cogería. Tan tonto no soy. Pero es que tenemos que ir a por el 192 y tenemos y necesitamos al Messi Totti, que estará por aquí. Así que lo vamos a guardar para luego. Sí, sí, sí. No puede estar arriba. También. Pero aquí está un plata que, por favor... ¡Una Ryoel! ¡Yoel! ¡El Ryoel! ¡Puto Coco! ¡Míralo! ¡Ay, Dios! Cojo a Juanfran. Sí, sí. Cojo a Juanfran y ahora Ramos Totti. O... O no, o no, o no. O luego, luego. He dicho... Ahora, míralo, míralo. Mira a Ramos Totti. ¿Qué te parece este Ramos Totti? ¡Casimiro! 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 Sí, sí. Madre mía, ¿qué está pasando? Coco, esto por no coger... No, se están guardando todos ahí. Ah, todos ahí. ¡Mira! Se ha guardado. Ahora, aquí está Messi. A ver, a ver. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. ¡Oh! Ahora sí, Roberto Cero, ¿eh? Nos están trolleando, ¿eh? Ahora sí. Tío, pero ha salido un Bale. Ya, ya. ¿Tú te crees, tío? Nos están trolleando bien duro. Es que de Bale a Messi hay tres. Pero de este Messi al otro hay cuatro. ¿Qué hago? ¿Cojo a este Messi y ya? ¡Yo lo cogería! Pero es que vamos a por un 192. Es que yo no he visto un 192 con este Messi. Bueno, tampoco es que haya visto un 192. Venga, lo cojo porque ya hay que cogerlo. Hay que cogerlo. No, 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 no. ¿No lo cojo? Es que si lo dices así no me gusta, tío. ¿Qué hago, tío? Yo lo quiero coger, ¿eh? Pero si lo dices así, no, tío. Mira, una moneda. Una moneda. Si sale la cara, no lo cojo. Si sale cruz, sí lo cojo. Hay que, hay que voltearla. Cruz, si lo cojo. Has dicho que hay que voltearla. Cogemos a menos. La mira, no la ha cortado. Lo has hecho todo. No, no, no. Te juro que no ha sido eso. Me has dicho hay que voltearla. Pues la volteo. Ahora es cuando hubiera hecho aquí, así, pum, y me sale Messi y Toti. Mira. Claro que sale Cristiano. Bueno, no me quejo, ¿eh? No le dices. Pero tío, Coco, ¿qué me está pasando? He dicho que soy el rey, necesito un Toti. Pero, pero, ¿por qué? No lo sé, tío, no lo sé. ¿Voy a hacer un peor full draft que tú? No, tío. ¿Cómo que no? No, hombre, tú tienes a Messi. Pero, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va la leyenda. Dibala. Tengo que pillar la leyenda. Me da química, me da química. Portero, venga, va. Portero de la Santander. Ahora se mejora todo. Pero, ahora no se me... No, pero, 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 tío. Esto está bugueado, tío. La Xbox, luego te vas a la Play y sale de todo. Los servidores, los servidores. ¡No! ¡Cógese! ¡Cógese, Ramos! Sí, 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 lo cojo, lo cojo. Está ahí en plan, en una pose guapa, ¿eh? En plan, Iso, cógeme. En plan, que tenemos a Ramos y Eve. En plan, que tenemos a Piqué, Toti, ahí, porque luego lo subo. Y en plan, que ahora me sale Godín. Godín, Godín. Godín, lo veo, lo veo, lo veo. Pues, no mire. No mire, porque no, no, no. No me ha dado bien. No, no. Mira, ahora sí, ahora sí. Lo hemos visto. Aquí está, Godín. Míralo, Godín. No lo mire. No, no, no sale. Joder, tío. No, no sale. Si no, no lo celebraría. Bueno, pongo aquí a Piqué ya, pero, eh, muy bien. Lo tengo que hacer para hacer un, al menos, un buen footdraft. El 192, está claro que aquí... ¡No! ¡Uh! Es que me sale. O sea, nos están saliendo jugadores buenos, pero sus cartas no tan buenas. ¿Qué pasa? O sea, no salen las mejores, no lo sé, tío, pero cógelo, eh. No, hombre, ya. Ah, vale. No, que te crees. Pero no, tío. ¡Saltamos! Es que de verdad. Es que de verdad. Sí. Ya está. No, aquí no hay 192. No. Que saque a Ronaldo Toti. ¿Qué va, tío? Ni es que ni me sale. ¿Qué le ha pasado al rey? No lo sé. ¿Qué le ha pasado? La corona, se la ha caído la corona. Se me ha caído. Se me ha caído. Vamos a dejar el vídeo aquí. Este footdraft no es 192. Un vídeo sin editar. Espero que os haya gustado. Y si habéis llegado hasta aquí, sois los putos amos. Que lo sepáis. Es que... Sí, sí, sí. Es que... Likesao. Suscribiros si no lo estáis. ¿Quieres decir algo, Coco? Que... Nada. Bueno...